Soy una sombra más, un reflejo azul. No me ves, un fantasma y nada más. Fue un amor total, vibración fatal. No me ves, un fantasma y nada más. 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 El amor se fue, la pasión soy. Y ahora sé, tengo que olvidar. Un fantasma y nada más. Soy un planeta deshabitado. Pampas infinitas, donde el alma se perjó. Sin horizontes y sin confines, el sol desapareció. Hoy. 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 Gracias, muchas gracias.